Gracias por ver el video. 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 ¿Se define el tipo? ¿Se define el tipo? ¿Se define el tipo? ¿En el internet pueden ver qué es este tipo? ¿Se define el tipo? ¿Se define el tipo? ¿Se define el tipo? ¿Qué es? ¿Es como lo que se usa? ¿Es un área de dibujo? ¿O un lienzo donde pueden modelar, dibujar gráficos, imágenes? Ahí se puede. Es el área de trabajo. Por ejemplo, lo puedes hacer más pequeño. ¿De grande reducirlo a lo más pequeño? Claro. ¿Puedes ampliar más? ¿Sí? Sí, es un área de trabajo para poder diseñar o... ¿Ampliar o reducir, no? Si es una imagen? Si es una imagen, en el área de trabajo se define el tamaño para que va a quedar más ese segmento. La imagen se adapta al tamaño del canvas. Y si hace más grande acá, pues la imagen se... ¿Se hace más grande? ¿Se hace más grande? Sí. Por ejemplo, el correo. Bajar el código es difícil. Es mucho, es difícil. Por ejemplo, vamos a ver el azul. El azul es esa parte que está acá abajo también. Se pone, se abre. Está en inglés. Alto. 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 El borde. El borde. El borde. Alto. ¿Cuál? El borde. ¿Cuál? El borde. Puedes poner... Puedes cambiar los números. El color. El color. Es para definir el color del fondo. Y el color del borde. El color del borde. Pero puede ser diferente color. Puede ser diferente. y el azul lo haces a un lado puede ser diferente podemos ponerlo en hexadecimal pueden ponerlo como nombre blue, red, white o entonces te afectó el código de hexadecimal de 40 y el número también el color y el número los deberé tener aquí está lo que es el naranja ese es el naranjo 2D en 2D decimos cuál el círculo o el cuadrado o el triángulo o el rectángulo cualquiera yo digo, yo pongo cualquier color rojo como es las coordenadas donde va a estar son las coordenadas de donde va a estar la figura que él quiera ¿qué tal? 0, 0 ¿qué es? ¿de dónde? él está interpretando que él genera un canvas dentro del canvas él genera un nuevo rectángulo basado en las posiciones del canvas original tenemos el canvas original de 100, 200 de 100 de alto por 200 de ancho y él genera por medio de un script otro elemento por medio de instrucciones de media content y ahí cargándole a su canvas original el tamaño de la posición si no se iría a otra parte de la HTML5 y entonces él dice que hace otro rectángulo en las posiciones de 0, 0 de color rojo de tal de subvenciones más o menos más o menos ajá la coordenada el ángulo xy sí son más coordenadas sí, coordenadas pero pero bueno en el vídeo posición ajá es más o menos como las coordenadas donde se que pone los números también su ancho y su alto es decir que hay un canvas y dentro de este canvas generas este elemento dentro de dentro del art donde inician en la posición 0, 0 y es en la posición bueno dice que ustedes pueden entrar al internet y buscar y aprender más y el nombre es HTML5 HTML5 y ustedes pueden ver y aprender y copiar cómo hacerlo y en la computadora solo pueden hacerlo ustedes solo pueden hacerlo y ayudar a otras personas a explicarlo y y solo pueden hacerlo por ejemplo yo antes antes en la historia de HTML5 yo veía no me gustaba no me gustaba en el internet agarré y copié mis maestros me explicaron yo escribía y yo veía y decía está feo no me gusta entonces yo jamás ah su jefe su jefe en su trabajo dijo tú eres muy ya ven ven conmigo te voy a explicar te voy a enseñar y aquí te van a poner a estudiar y te van a poner a aprender poco a poco poco a poco ah si digo muy bien entonces yo les voy a presentar un ejemplo de eso yo me hago para ello les voy a explicar poquito nada más por ejemplo vean gracias gracias Gracias. 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 MP4. Ahora se une y se puede ver más en el internet. Antes en la película. Ahí es donde se une, en esa parte se une. Les presento cómo se puede ver la película. Se puede ver sin ningún problema. Y les voy a enseñar con otro diferente. Gracias. Gracias. ¿Se puede ver igual? Fire your thoughts. Ahí no se puede. Está protegido. No se puede. Está protegido. Entonces hay que poner el otro. O, al final lo ponemos y ya lo unimos. Por ejemplo, los dos juntos, que es ahí donde se integra en el zapato, los dos. En el Nintendo son diferentes en la película. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No hay. Ahí no hay. Y ahí no se puede. Loめ de. Y aquí es uno. Pero se puede poner más Orb. Se puede entender diferentes poner, poner. Diferentes. Que ya sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué es lo que está haciendo la referencia? Anteriormente era un elemento de tipo envidia y dábamos nada más un tipo de archivo Lo que hace aquí es utilizar un archivo o bueno, definir los diferentes tipos de archivos y el navegador va a detectar cuál es el soporte para ese visualizador, ya sea Explorer, Firefox ¿Cuál es eso? Lo que pasa es que anteriormente cuando se utilizaban recursos multimedia en diferentes tipos de navegadores se empleaban plugins o programas o agentes externos al navegador en este caso pequeños programas que corren dentro del navegador como tal dentro de etiquetas de tipo envidia en el caso de HTML5 una de las grandes ventajas es que el efecto multimedia ya está integrado se codifica directamente en el cliente y el cliente es el que hace toda la parte de codificación y se integra los elementos y selecciona cuál es el que más adapta dependiendo del navegador en el que se esté ejecutando esa es la parte de lo que se está refiriendo a la parte de código o sea que en este caso podrías poner más extensiones y las de soporte navegador no todos los navegadores por eso nos apareció en la parte de abajo cuadritos con con este vayan palomitas y cachecitos que nos indican que son el soporte que brinda el navegador para interpretar y entender esos elementos multimedia entonces no todos los navegadores tienen soporte como vimos en los ejemplos tienen palomitas que si lo acepta y otros XX que no lo aceptaba entonces el de todos los elementos o de todos los tipos navegadores que nos presentan el que más está acoplado al estándar HTML5 en la actualidad es este Chrome en este caso pues aquí lo que pasa es que realmente si nosotros usamos un video si hacemos esto nos aparecen los recuadros el primer video y el segundo video aquí ya HTML5 se adapta al navegador y únicamente muestra un video no va a mostrar todos los videos nada más uno el que más se adapta al navegador es por eso que es la ventaja que tiene ahora el HTML5 no tengo que decirle bueno si está en Explorer le pongo WMB bueno si estoy en Chrome MP4 si estoy en Safari OGG sino que aquí se ponen diferentes diferentes orígenes de datos y HTML5 en conjunto con el navegador que ya interpretan esos elementos toma el que se adapte a sus características y ese es el que reproduce en ese momento y muestra únicamente muestra un uno toda la lista de los elementos que tengan ahí es la ventaja que tiene HTML5 ya no nos preocupamos por hacer algo en escape para decirle detectame al navegador y luego dime que video voy a colocar ya lo pongo directo y lo detecto automáticamente HTML5 vale ese es el ejemplo que les voy a dar a entender ver Ahí está, diciéndonos cómo hizo el efecto de los mismos, por medio de listas, pasados en... Este es un ejemplo del modelo nuevo, de colores diferentes, muy bonitos. Antes les enseñé, antes nos enseñaban varios recuadros, o cómo se podían decir... Ligas, diferentes ligas antes, y estaban felices, ahorita está diferente, nuevo, más bonito, con colores diferentes, se pueden cambiar, se puede, pueden... Ustedes pueden hacer un ejemplo solo en el internet, pueden copiarlo, agarrarlo y verlo, verlo abrir, y si no les gusta, ustedes lo pueden cambiar. Ustedes pueden solos, pueden, pueden copiarlo, las cosas las pueden copiar, tener idea, meterle, cómo les gusta, un modelo, poco a poco, qué se puede, qué no se puede, lo sé, ustedes pueden, ustedes pueden. En clases, ese no me gusta, voy a aprender, le voy a decir a mi maestra, ¿a poco? Bueno, en la escuela lo pueden hacer, en su casa también lo pueden ir a hacer, o en clases, o en otro lugar, pueden trabajar, hacerlo, cambiar, hacer, pensar, pensar, copiar, poner las ideas, ustedes pueden. Ustedes, ustedes solos pueden, la maestra, el maestro, les enseña. Ah, ustedes le enseñan a su maestro, poco, de lo que ustedes han aprendido solos, en el internet, o cómo, tienen ideas, ustedes pueden pasar esas ideas, ustedes pueden transmitir más ideas también. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya acabó? Que muchas gracias por venir y ver, le gustó mucho. Ojalá en un futuro, ojalá en un futuro, en un futuro, en un futuro, en un futuro, que en un futuro ustedes sean también profesionales, que eso él desea mucho y le gustaría, que en un futuro ustedes sean profesionales. Gracias, chicos, por la asistencia a esta conferencia magistral, que en un esfuerzo del tecnológico también por brindar una característica de equidad de género y no discriminación, presentamos una ponencia bastante interesante, bastante fuerte y muy, vaya pues, conmemorativa, desde mi punto de vista también muy interesante. Quiero también agradecer al ingeniero Alfonso Valderas Torres por su participación en esta excelente ponencia. Yo no dudo que les haya agradado, es un tema que me gustó mucho principalmente porque estoy admirando realmente el valor que se tiene en este tipo de charlas. Gracias, primero, me honra el tecnológico de mí y por mi parte, entregarle este reconocimiento por habernos apoyado en esta magna conferencia. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Esto, estos chicos, es aplauso, ¿sí? Para ellos. Para ellos. ¿No se preocupan preguntas? ¿Dudas, dudas, 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 que tengan? Este, si no hay alguna duda, creo que tenemos dos.